La gran prueba para cantantes Así es Yo me la juego Acapella Monserrat Bustamante Sí señor, ahí lo ven a ingresar al escenario Monserrat te concedió que usted estuvo mal de su garganta Sí, pero ya estoy bien ¿Ya está bien? Sí, estoy bien Qué bueno, hizo el reposo Hizo el reposo, no hablé nada y ya me mejoré ¿Y el estampilla qué dijo? Él me ayudó, me hacía puras señas ahí No conversaba mucho Muy bien, ayer lo vi haciendo demasiadas señas Vamos con la canción por favor Monserrat Bustamante Soy pan, soy paz, soy más de Piero Yo soy Yo soy Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa, blanca Soy mar, atlántico, viento y americano Soy un montón de cosas santas Mezclado con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas mundanas Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándote a los ojos Saca lo que se puede afuera Para que adentro rascan Cosas nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Nuevas Monserrat Bustamante Se acaba de jugar a capela Monserrat Bustamante Venga para acá Asiento Escucha el jurado Escucha lo que le dice Amaya Foch Amaya Foch Por ejemplo ¿Cuál es la opinión de Amaya? A mí me pareció bastante bien Bastante bien Bastante bien Me gustó que ella hiciera cambios en la melodía Que ella le hiciera una propuesta personal Que fueran... El blanco, por ejemplo, le cambió Claro, que no lo hiciera lo típico Sino que lo cambiara un poco Pero que quedaba bien de todas maneras Lo que sí... Bueno, no sé si es por la concentración O por querer que salga bien O por la emoción Mantenía los ojos cerrados mucho tiempo Que es una tendencia Cerrar los ojos y cerrar los ojos Pero conviarle un poco al público también Mostrar un poco los ojitos Sería bueno No está con ninguna infección No tiene nada que no le picar los ojos No, no... Alerjes... Una alergia, a ver Una alergia Y los zapatitos no se los sacó para cantar No Don Jaime Coloma Jaime Coloma Yo coincido con Amaya Ya Excepto en lo de los ojos Ese O sea, a usted le gustaron los ojos abiertos y cerrados Cerrados, abiertos Muy bien, no hay problema Don Edgardo Percival A mí me gustó muchísimo Porque lograste establecer el ritmo Lo sentí el ritmo A capela es muy difícil Porque no hay acompañamiento Es solo la voz Sin embargo, el ritmo me pareció Muy claramente establecido Me encantó el principio también Una especie de susurro Hay un refrán que dice Si quieres ser escuchado Susurra Bien Y todos te escucharon a ti Porque empezaste susurrando Y lo lograste Muy bien Don Edgardo